Y es que fue tan floja la presentación del Atlético Nacional anoche que hasta su propio técnico lo reconoció en rueda de prensa. No quedó a gusto con lo que entregaron sus jugadores en la cancha. Pese a la ventaja que se traía de Ibagué, Nacional se volvió a complicar solito. Reacciones en el Camerino Verde. La victoria ante Tolima y la clasificación a semifinales de la Copa Postobón no dejaron completamente satisfecho al técnico verde. Creo que fuimos por momentos muy arrogantes, muy displicentes y la verdad creo que muy pocos le pusimos todo hoy para tratar de ganar. El funcionamiento del equipo no gustó ni a cuerpo técnico ni jugadores. Para saber que se faltó un poco más para hacer un partido excelente, pero gracias a Dios se ganó y se está nuevamente en una semifinal. En el horizonte de la Copa ahora aparece el Chico. Es un gran equipo, lo conocemos muy bien. Ojalá sea un partido donde Nacional haga las cosas de excelente manera y le podamos dar una alegría a toda esta gente. Nacional dio un paso más en la Copa y ahora pretende llegar a la final por primera vez, pues este trofeo es uno de los pocos que aún no reposa en las vitrinas verdes.